hola chavales bienvenidos al canal de meko lc y hemos empezado fuerte ya con el bicho ahí a la copaco estamos en la parte de soma no me acuerdo ya exactamente lo veréis en el título y espero que todo esté perfecto todo esté calibrado para pasarme esta parte que resulta de ahora veo la sensibilidad muy lenta después de jugar otros juegos a ver vale el mapa el mapa estamos aquí en security security checkpoint vale tenemos que ir a omega management pero claro con el bicho esté ahí el problema va a ser desbloquear la puerta vale es fácil simplemente tenemos que ir aquí cambiamos este por este y bajamos aquí pero el bicho está ahí por lo tanto si me dejaran coger algo no algo más consistente por dios una tarjeta así con esto quiero mi bocadillo quiero mi bocadillo bueno parece que se va vale 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 vamos a hacerlo ahora vamos a ver el recorrido primera vale es todo todo izquierda vale perfecto todo izquierda llegamos vale vamos a desbloquear va pero es que viene el hijo de claro y ahí está bloqueado por lo tanto por lo tanto vamos a hacer la 13-14 lo bloqueamos aquí vale no sé cómo evadirlo realmente corriendo hacemos un rus una especie de rusete vale 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 se ha ido vamos a coger algo que se pueda coger algo tangible he tirado una cosa por aquí exactamente no sé dónde está ahora eh me puedo valer quita esto mismo vale dejamos aquí vale y si es tonto picará es ciego llevamos esto joder hermano vale vale silencio vale 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 hemos abatido bien 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 esa botella no me gusta nada vale vale lo que pasa es que esta está abierta va a entrar por aquí vale y ahora aquí que tengo que narices tengo que hacer desbloquear algo aquí no otra vez no quiero escuchar a este tío la misión realmente hay el omni tool indica tengo el omni tool y lo otro vale vale por qué ha guardado cuando he cogido esto me gustaría saberlo soy un ninja soy un ninja hay más ninja nigga joder hermano joder hermano Me cago en tú Parece que me huele o algo Para estar ciego Tela, ¿eh? Con el bichito Vale, ha entrado ahí No sé si era el objetivo ese Que entrar ahí Lo voy a dejar encerrado Parece que está un poquito cabreado, ¿no? A ver, yo entiendo que El objetivo era ese Y tengo el Omnitool No me sirve para nada Vale, tengo que ver Si lo puedo encerrar en algún lado El bicho ese Estaría muy bien O tenía que ir aquí Esto es el ascensor ¿Y eso qué es eso de ahí? Vale, está por aquí El laboratorio Tiene la entrada A ver Vale Si entrara en el laboratorio Va a abrir el laboratorio Para que pueda entrar Y así lo encierro Si entrara Vamos, vamos, bichitos No, no, no No, no No, no Jajaja Pega ¿Para que no entiendo? vale puede que estos nombres no 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 vale va cuando se vaya hacemos otra vez si se va espero que se haya ido lejos abrazaderas y panel no 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 hay algo que no está bien cerrar abrazaderas porque se ha hecho el silencio de golpe corre por tu vida vale creo que me he metido en un callejón nunca me podré pillar aquí estoy escondido o si quien sabe papeles papeles abrazaderas como desencajo lo de la abrazadera eso ahora pero más que no sé dónde está lo escucho por allí y por allí por lo tanto está por allá pero me cago en las cosas que hay en el suelo que hacen ruido y aquí no no pues vale va se va vamos a buscar lo de la abrazadera y se formó la abrazadera Miami me lo confirmó y el arroz con habichuela puerto rico me lo rechazó o algo así tengo que ir a hola amigo me cago en el puto bicho tío y esto me está dando mucho por saco vale no hay nada dónde abre la abrazadera si no está aquí vale esto no puede ser porque son barracones si no se me ocurre otro sitio vamos a ver otra vez estoy cansado de dar vueltas vale esto es imposible por eso los baños bueno coño me corre ¿Y ya corriendo? Vale, ahora estoy muy tocado Cerrar abrazaderas y panel Vale No Pero igual a donde sea Que tontería Cerrar abrazaderas y panel Y no lo he visto Bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí Llevamos ya 16 minutos Casi 17 Espero que os esté gustando Continuaremos en el siguiente capítulo A ver Que nos depara Este juego todavía Porque parece Parece que aún nos depara Más Vale La trampilla Nos lo dejamos aquí ¿Vale? Nos vemos en el siguiente capítulo Y un saludo Hasta la Hasta la próxima